Bienvenidos a Irlanda, mi nombre es Fernando Savioti, yo soy guía nacional en Argentina, pero también aquí en Irlanda, donde vivo ya hace más de 20 años. Me recibí en Folcha, Irlanda, que sería como el Ministerio de Turismo aquí. Me gustaría saludarlos y empezar este vídeo con el idioma irlandés, que es el idioma nativo de esta nación, y que dice así, Folcharo, Fernando y Sanandón. Esto significa bienvenidos a todos, Fernando es mi nombre. Y hay tres palabras que yo siempre aconsejo que uno pueda aprenderse cuando viene a Irlanda, que es Folcha, bienvenidos, Slán, que es adiós, y la más importante, Slóncha. Slóncha significa salud en irlandés, y entonces aquí cada vez que bebemos algunos de los whiskycitos buenos y tantos que tenemos acá, o la famosa cerveza Guinness, en lugar de decir chin chin o salud, decimos Slóncha. Irlanda, para que se ubiquen más o menos, es la tercera isla en tamaño a nivel europeo, la vigésima a nivel mundial, tiene unos 480 kilómetros de norte a sur, y más o menos unos 270 kilómetros de este a oeste. Está dividida en cuatro provincias, en este momento nos encontramos en la provincia de Leinster, donde está Dublín, capital de la república, porque estamos dividiendo lo que es Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Irlanda del Sur es conocida como la República de Irlanda, e Irlanda del Norte es conocida como Norden Island, y pertenece al Reino Unido. Esas cuatro provincias, a su vez, están divididas en 32 condados, y el condado de Dublín es donde se concentra la mayor cantidad de población, aproximadamente entre la ciudad de Dublín y el Gran Dublín, estamos hablando de aproximadamente 1.700.000 personas. La república tiene 4 millones y medio de habitantes nada más, y si incorporamos Irlanda del Norte estaríamos hablando de 1.200.000 más, así que alrededor de los 6 millones y algo que tenemos entre las dos Irlandas. Y quería empezar el video con este verde magnífico, hablamos de la esmeralda del Atlántico Norte, de los 42 colores de verde que tiene Irlanda, y estamos en lo que se conoce como el Phoenix Park. El Phoenix Park es el parque a puertas cerradas más grande de toda Europa. Su pared tiene 11 kilómetros y medio de extensión. Y tenemos varios parques a puertas cerradas, pero ya les digo, este es el pulmón de la ciudad por excelencia. Es un lugar que fue abierto como un coto de casa privado, pero que después allá por el siglo XIX, Benjamín Liguines, dueño de la fábrica Guinness, abre este parque al público. Como era utilizado como un coto de casa privado, se trajeron ciervos zicas para ser cazados, ciervos desde Japón, que bueno, al principio no estaba abierto para el público en general, solo para aquellos duques, condes y lores que decían que era una vergüenza que Dublín, siendo la segunda ciudad del imperio después de Londres en el siglo XVIII, y unas principales en el siglo XIX, no tuviera un coto de casa. Así que por esta razón es que se abre este lugar. Aquí hoy tenemos lo que es la casa presidencial, que es donde vive el presidente de la nación. Es una república, por lo tanto acá no tenemos monarquía, tenemos presidente, primer ministro, diputados y senadores. También tenemos la casa del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica y mucha gente se pregunta por qué está el embajador de Estados Unidos aquí cuando el barrio de las embajadas está muy lejos de acá, en Dublín 4, que es como se separan los vecindarios en la ciudad de Dublín, por números. Todos los pares del lado sur, todos los impares del lado norte. Y esto se debe a que la mayor colectividad de irlandeses y descendientes de irlandeses hoy se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien tenemos tan pocos irlandeses acá, 4 millones y medio, e incorporando Irlanda del Norte unos 6 millones 200 mil aproximadamente, se calcula que hay más de 80 millones de irlandeses y descendientes de irlandeses alrededor del mundo. La principal colectividad la tenemos en Estados Unidos con unos 40 millones, en Canadá unos 20 millones, United Kingdom con unos 10 millones, Australia con unos 2 millones 200 junto con New Zealand y después Argentina que tiene la mayor colectividad de irlandeses fuera de los países angloparlantes que rondan el millón de irlandeses y descendientes de irlandeses. Así que bueno, les dejo una vista aérea de todo lo que es el Phoenix Park y vamos a continuar con otra zona de la ciudad de Dublín que es esta perla maravillosa escondida en el archipiélago brinca. Y aquí estamos frente al GPO, o al General Post Office, el correo central de la República de Irlanda que es el lugar donde se produjo la famosa revolución de 1916. Esta revolución que dio paso previo a la independencia en el año 1922. Más allá de que esa revolución ellos la habían perdido. Este edificio quedó totalmente destruido debido a que los ingleses aparcaron sus barcos en lo que fue el río Liffey que se encuentra al final, justamente la avenida O'Connell y desde ahí fueron bombardeando los edificios principales de toda esta avenida. La avenida O'Connell es la avenida más importante, además de nombre, justamente porque lleva el nombre de Daniel O'Connell que fue el emancipador de los católicos en el Parlamento Británico. Y lo que vemos ahí es el Grand Spire que tiene 120 metros de altura, tiene 3 metros de diámetro en la base y 15 centímetros nada más en la parte superior. Es un monumento emblemático en la ciudad de Dublín, un lugar de encuentro para la mayoría de la gente. Estamos teniendo un día de sol con lluvia, algo muy particular. En Dublín, acá dicen que cuando el pronóstico del tiempo dicen para mañana 20 grados, le tienen que calcular 5 grados a la mañana, 5 al mediodía, 5 a la tarde y 5 a la noche. Pero bueno, justamente el Spire muestra lo que es la intersección de la avenida Henry, que es la peatonal del lado norte, más importante, más comercial, con la avenida Talbot, que va hacia el otro lado, que es, digamos, donde podemos encontrar la mayor diversidad de población que tiene hoy Irlanda. Para que ustedes se den una idea, en el año 74, cuando este país incorpora a la Comunidad Económica Europea, tenía prácticamente una raza única, donde se hablaban solo dos idiomas, inglés e irlandés. Y para el 2006, que llegó a ser el país más rico de Europa, después de Luxemburgo, que era un principano, no se tenía en cuenta, pero el segundo más rico después es Japón, se llegaron a hablar más de 250 idiomas y dialectos. Y en esta parte norte de la ciudad, es el lugar donde encontramos la mayor diversidad de religiones, etnias y razas que tenemos aquí en Irlanda. Esta es Henry, la peatonal Henry, ya les digo, la más popular, la más comercial. Después tenemos Grafton, en el lado sur de la ciudad. Ya les digo, Dublín se divide en norte y sur. Pero aquí, por lo general, es donde se hacen los mercaditos de Navidad, también junto con lo que es el parque de San Stephen, en la zona sur. Y hoy, como pueden ver, hay muchos locales, a pesar del COVID, muchos locales abiertos, y a pesar de que Dublín hoy cuenta con una de las restricciones más importantes dentro de lo que es Irlanda. Pero les voy a mostrar acá una pequeña calle, que es donde se encuentra uno de los mercados más antiguos que tiene la ciudad. Este mercadito data del siglo XVIII, que de aquí ha salido un famoso personaje, es el mercado de la calle Moor. Moor Street, como pueden ver ahí, ahí arriba, de llenos los helados. Aquí donde Molly Malone, un personaje histórico y muy conocido en Irlanda, trabajaba con sus padres vendiendo mejillones y almejas. Durante el día, Molly era muy devota de su familia y ayudaba a comprar, a vender estos productos. Pero Molly, como dicen, era una workaholic, no podía parar de trabajar. Y entonces, a la noche, cambiaba de rubro. Se le flexibilizaba un poquito la moral y aquellos hombres que le daban una propina extra, Molly les hacía un servicio extra, así me explicó. La cuestión que así conoce a Lord Fitzgerald, el hombre más rico y poderoso de esta nación del siglo XVIII, Dime con quién anda, te diré quién eres, la cuestión que Molly se convierta en la cortesana más famosa y popular de esta nación, al punto que hoy le merece una escultura y que es la escultura más vista y fotografiada que tiene la ciudad de Dublín, que ya se las voy a mostrar. Pero este mercadito de Moor, hoy, como pueden ver, les estoy mostrando muchos de los negocios son de inmigrantes, ya no son los irlandeses los que venden acá, son las diferentes colectividades de inmigrantes que se han apropiado, digamos, de este mercado. Así que, bueno, una zona clásica de Dublín, un lugar donde la diversidad se expone en todas sus facetas. Este mercado tiene realmente muy buenos productos, lo que pasa que hoy, como pueden ver, muchos de estos chiringuitos clásicos están cerrados. Puede ser un poco por el clima, otro poco por el tema del COVID, porque mucha gente se está ocupando de comprar online. Pero bueno, acá pueden ver todo lo que es la diversidad cultural y racial que hoy tenemos en Irlanda. Muy bien, estamos en el barrio de Smithfield. Ahí, fíjense ahí qué bonito el mateo que acaba de pasar. Y estamos entrando a lo que es Jameson, la destilería Jameson, que es el whisky de mayor venta, el whisky irlandés de mayor venta a nivel mundial. Está dentro de lo que es el barrio de Smithfield. Smithfield era el lugar donde, ahí que vimos pasar un caballito, donde teníamos uno de los mercados más antiguos de la ciudad, que era el mercado de caballos y vacas, principalmente el de caballos. Hoy se ha reciclado todo esto que pertenecía a Smithfield, restaurantes, departamentos. Y ahí podemos ver el antiguo pot o alambique, donde se destila, donde se destilaba el whisky, una de las chimeneas. Entonces, esta era la zona, o esta es la entrada, también si uno viene a visitar la destilería, era el lugar acá donde se almacenaba todo lo que era la cebada. Una de las cosas que dicen que se caracteriza, que diferencia el whisky irlandés del whisky escocés, y del norteamericano, que el whisky irlandés todavía tiene la triple destilación. Esto es separar el alcohol del agua, que los escoceses tienen un doble proceso de destilación, y que los norteamericanos, un solo proceso de destilación, que se lo considera un proceso industrial. Por eso se dice que el whisky irlandés sigue siendo uno de los whiskys con mayor suavidad en el sabor. Así que todo esto fue reciclado, y hoy ya desgraciadamente no se hace la feria de caballos en la plaza a donde estamos dirigiéndonos. Acá tenemos también otra de las chimeneas de la fábrica. Allá arriba había un mirador, que fue una cuestión de arquitectura, que es una chimenea tan antigua, que no soporta el peso aparentemente del ascensor subiendo y bajando, entonces hoy no se puede visitar. Pero ya le digo, lo han reciclado todo, con restaurantes, cafeterías. Y Smithfield es una de las zonas donde mayor también crecimiento está teniendo igual que las Liberties. Donde tenemos el cine más moderno de la ciudad, donde también hay gimnasios, edificios súper modernos como los que estamos viendo aquí. Acá también se hacen ferias durante el invierno para entretener a los niños. Hay compañías de filmatografía, hay pubs súper antiguos como aquel que se ve allá al fondo, que es el Cobblestone, que es un lugar donde hay mucha música. Grafitis, pero con intención de decorar el lugar, no solamente de estropearlo, digamos. Así que bueno, Smithfield es uno de los barrios con mayor crecimiento, que está viendo. Y ahí tenemos lo que era el lugar de la antigua Jemison, que sale ahí. Hoy se trasladó al condado de Cork y esto hoy funciona nada más que como un museo. Nos estamos acercando al puente O'Connell, que desembocaba en la avenida O'Connell, donde los británicos aparcaron sus barcos para bombardear toda la avenida O'Connell. Este puente es el más ancho, dicen de Europa, y tiene los mismos tamaños, tanto de ancho como de largo. Ahí tenemos el monumento de Daniel O'Connell. Ahí vemos la gente haciendo calla en el río Liffey. Y hacia atrás está la parte más moderna que tiene la ciudad. El edificio Heineken. Y estamos pasando ahora del lado sur de la ciudad hacia el lado norte. Estamos en el lado sur, ahí entrando hacia lo que es la zona del Trinity College, o esta zona conocida como College Green, o Colegio Verde. Y esta es la calle Dollyer, porque este edificio que vemos acá en la esquina es Dollyer Chambers. Era una empresa que importaba tabaco del norte de Irlanda. Este College Green lleva este nombre desde el siglo XVII, cuando... fines, perdón, del siglo XVI, cuando es creado y fundado el Trinity College, que es ese edificio gris que estamos viendo justo enfrente nuestro. De hecho, esta plaza que vemos aquí es el lugar donde se cree que los vikingos desembarcaron por primera vez. Y estamos entrando en toda una zona que eran antiguos bancos, como se ve aquí a mano derecha. Y también ahí enfrente lo que era el antiguo Parlamento de Irlanda, que hoy son las oficinas centrales del Banco de Irlanda. Este es el Parlamento que se cierra en el 1800 cuando se crea el Reino Unido. Uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad de Dublín. Y que está justo enfrente a lo que es el Trinity College, colegio fundado en el año 1592, bajo las órdenes de Isabel I, que buscaba con esto que los hijos de las familias importantes no se fueran a Europa y volvieran con ideas revolucionarias, ya que Europa era católica. Y estos eran anglicanos, protestantes. Y así es como llegamos también a lo que es la Avenida Grafton. Hoy les mostré lo que era la Avenida Henry y esta sería la peatonal del lado sur de la ciudad. Esta peatonal llega a lo que es al final de Stephen Green, el shopping, el parque Stephen Green. Acá vemos la entrada lateral del colegio Trinity, hoy abierto solo para los alumnos. Y esta es la famosa calle Nassau, que también han incorporado muchísimo espacio para lo que es la bicicleta y los peatones. En este momento estamos viendo acá, a mano izquierda, lo que es el campo de deportes del Trinity College. Entramos en la calle Kildare, este edificio de estilo mudéjar, en un antiguo club de hombres de la ciudad. Y también vamos a ver de mano izquierda este edificio blanco, la Academia Real de Medicina. La Biblioteca Nacional, este edificio gris, que vemos a mano izquierda con las pancartas. Y ahí podemos ver el Parlamento de Irlanda, antigua casa de Lord Fitzgerald, que fue el hombre que conoció a la famosa Molly Malone. En esta misma calle, y ese edificio gris, que amarillo o mostaza, de mano izquierda, ahora lo vamos a ver mejor, es el Museo Nacional de Historia y Arqueología, que recomiendo que se visite si vienen a visitar la ciudad de Dulín, porque tiene más de una colección de casi los dos millones de restos de la era vikinga que se encontraron por lo que es las costas del río Luffy. Esta es la calle Kildare, a mano izquierda este edificio emblemático, el famoso Sherwood Hotel, el Parque Stephen Green, que vemos aquí a mano derecha, uno de los parques del barrio georgeano, que es donde estamos ingresando ahora. Todos estos edificios que podemos ver, tanto a mano derecha como a izquierda, son edificios emblemáticos construidos en el siglo XVIII, cuando Dublín llegó a ser la segunda ciudad del imperio. Muy bien, seguimos caminando por Dublín y ahora estamos en el barrio Las Liberties. Este barrio es un barrio que está creciendo, que se está adaptando a un nuevo destino. Miren, vemos grupos, estudios de música, antigüedades, cafeterías, todas cositas que... Este es un barrio de trabajadores. Había más de 5.000 empleados de la empresa Guinness que ya vamos a ir hablando. Miren, ven locales como Oxfam, que es donde ustedes pueden donar cosas, estudios de diseño, antigüedades, que le están dando un cambio al barrio, cafeterías, restaurantes, hoteles nuevos, como que se está viendo ahí adelante. Algo con planeamiento urbano, un cambio de planeamiento urbano y es uno de los nuevos barrios para visitar. Están muy cerquita de la iglesia de San Patricio, que es a donde nos vamos a dirigir nosotros ahora. Que ya les digo, conocido como el barrio de Las Liberties porque era el lugar donde la gente más pobre de la ciudad, que eran los católicos, era donde vivían. ¿Por qué? Por eso se llamaba Liberty, tipo que no tenían que pagar impuestos. Entonces, esto, si bien tenía el beneficio de no tener que pagar impuestos, por otro lado, tenían el problema que cuando había una invasión, bueno, no eran protegidos. Pero además, era un lugar que estaba con muchísima agua. De hecho, por una de las razones que San Patricio se instala acá, justamente porque había diferentes arroyos para poder bautizar a sus paganos. Los paganos eran los celtas de aquel entonces. De hecho, acá cuando entramos al parque de San Patricio dentro de Las Liberties, vamos a ver esta piedrita que marca el lugar donde, teóricamente, fue el lugar elegido por San Patricio para bautizar a los paganos. Este parque que estamos viendo aquí, con este verde maravilloso y estas flores, fue realizado gracias a la donación de parte de la fortuna personal de Benjamín Liguines, dueño de la fábrica Guinness, que además destinó dentro de esos 60 millones de euros su fortuna personal, o sea, el equivalente, esto se produjo a fines del XIX, a principios del siglo XX, además de destinar ese dinero para crear este parque, también se utilizó para restaurar la iglesia de San Patricio, que desafortunadamente hoy la vamos a ir viendo ahí, asomándose, la están restaurando también, un costo de 9 millones de euros, se espera que para el año que viene ya esté terminado, que si Dios quiere ya sin COVID podamos viajar nuevamente, pero bueno, sí se ve ahí la parte de la Torre Minot, que es la parte más moderna del antiguo edificio de la iglesia de San Patricio, ¿sí? Tengan en cuenta que esta iglesia data del siglo XII, o sea, del año 1192, y la Torre Minot data del siglo XIII, que lleva el nombre de Minot, porque fue el obispo que mandó a construirla, de hecho, esta iglesia es la iglesia anglicana más grande de todo Irlanda, y uno se preguntará, ¿por qué anglicana? Si San Patricio teóricamente es católico, es el patrón de Irlanda, efectivamente, esta iglesia, como todas las iglesias de Irlanda, era católica, apostólica, romana, pero cuando llega la reforma en el siglo XVI con Enrique VIII en Inglaterra, todas las iglesias que eran católicas pasan a ser anglicanas, de hecho, los católicos empiezan a ser perseguidos, empiezan a perder derechos ya con las leyes penales allá por el siglo XVII, y los católicos recién pueden tener sus propias iglesias nuevamente a partir del siglo XIX. Pero fíjense lo que es el cono de la torre, que es una piedra que está cortada en forma industrial, a diferencia de la torre que es toda piedra digamos de distintas formas, y entonces esta torre, ese cono fue realizado con el dinero que Benjamín Liguines aportó, o sea, se restauró toda la iglesia, se construyó todo este parque, y también vamos a ver algo que hizo el Tras Guinness allá por el siglo XIX, que fueron casas para sus empleados. Pero me estoy acercando a un monumento para escritores, ya que la literatura en Irlanda es extremadamente importante, creo que les había comentado antes que se da el lujo de tener cuatro premios nobeles de literatura y autores de la talla de Oscar Wilde, James Joyce y demás, esto ya se los había dicho, pero bueno, aquí hay otro monumento en 1988, todos estos pórticos, se podrían decir con rejas, tienen el nombre de diferentes autores, de hecho acá tenemos a William Bata Yates, que fue el primer Nobel de literatura que tuvo esta nación. Y dejando el parque realizado por Benjamín de Guinness, vamos a ir a estos edificios victorianos que les estoy mostrando aquí con la cámara. Estos edificios fueron construidos por el Trust Guinness, o sea, el Trust que crea la compañía Guinness, ya que en 1886 llegó a ser la cervecería más grande del mundo y empleaba 5.000 personas en forma directa. Estos son edificios victorianos, es el estilo arquitectónico más famoso, más popular del Imperio Británico, pues justamente coincide con la segunda etapa, la Revolución Industrial, que fue el acero y el vapor. Por eso Inglaterra llegó a tener presencia en el 70% del territorio y del planeta. Fíjense que las fachadas tienen columnas con capitel liso, perdón, con capitel corintio de fuste liso, hay arquitraves, hay relieves, totalmente diferente al georciano que ayer les mostré un poquito en el video que después les voy a explicar con más detalle, fue unos edificios muy bonitos. De hecho, esta parte que vemos acá, esta ventana, fue el play center, o sea, el lugar que Benjamín Liguines y el Traskines inauguró para que los niños de estas familias pobres tuvieran un lugar donde recrearse y donde divertirse cuando venían de la escuela. A ver, esta gente que vivía en esta parte, en este parque, en unas condiciones higiénico-sanitarias horribles, de golpe tienen estas casas. Dicen que la sensación para estas familias fue como ganar la lotería. Y, a ver, las familias en ese entonces en Irlanda tenían de 14 a 21 hijos. De hecho, se hablaba de los mellizos irlandeses y no eran estos que vivían, que nacían de la misma madre el mismo día y a la misma hora, sino estos que nacían uno en enero y en otro en noviembre del mismo año. Eran muchísimas la cantidad de hijos que tenían. Entonces, a pesar de estar todos amontonados, tenían un lugar donde refugiarse del frío y del mal tiempo que tenemos acá. Pero Benjamín Liguines no para con eso, sino que además estos edificios fueron los primeros edificios en Dublín en tener piscina cubierta. Sí, ¿cómo lo escuchan? De hecho, era conocido como los public baths y acá traían a bañarse porque no había baños en nuestros edificios. Era un toalete, digamos, que se compartía por piso. Entonces, para bañarse él creó lo que hoy es una piscina cubierta de un gimnasio privado. Así que es uno de los lugares escondidos, digamos, que tenemos... Ahí se puede ver la ropa, ¿ven? Esto, así como colgaron la ropa, nos estaríamos trasladando a la vieja época. Y acá, ahí, justo donde estamos llegando, que dice 1905, es el lugar donde estaba la piscina cubierta para todas estas familias. Ya les digo, Guinness también fue la primera empresa en dar vacaciones pagas a sus empleados, un seguro social privado a sus empleados, les creó un teatro, piscina cubierta después con los tiempos para seguir practicando deporte. así que está muy bien considerada. Y justamente donde voy a terminar esta filmación es acá, donde está esta entrada mano izquierda que dicen, van a ver que dice ahí Public Bath Ivy Trust. Ivy es el nombre del título nobiliario de la familia Guinness, que es una guiedra, ¿sí? Y Public Bath, baños públicos. Hoy, un gimnasio privado. Ahora estoy caminando por la calle más antigua que tiene la ciudad. De hecho, esta calle está pegadita a lo que es la Iglesia de Cristo, que es su cripta, es la estructura más antigua que tiene la ciudad de Dublín, que date del año 1032, siglo XI. Pero, ¿por qué caminando por acá? Porque aquí es donde comenzó un poco la historia de la ciudad de Dublín. Un poquitín más arriba donde está el castillo, que ya se los voy a mostrar. Pero, bueno, toda esta esplanada que vamos a empezar a ver pegado a la Iglesia de Cristo, que era considerada la Iglesia del Establishment Político y Económico de Irlanda, la de San Patricio se la consideraba la Iglesia del Pueblo, porque estaba fuera de las murallas medievales, como les había comentado. Entonces, la Iglesia de Cristo, no, la Iglesia de Cristo estaba justamente en lo que era la parte amurallada, donde estaba el castillo, los bancos, la aduana y todas estas cosas. Ahí lo que estamos viendo también es la casa del Obispo Minot, que se conecta con ese puente tan bonito que comunicaba a la Iglesia con la casa del Obispo. De hecho, esa casa hoy es para, mantiene una de las exposiciones más bonitas de la ciudad, conocida como Dublín, donde nos muestra un poco el legado anglosajón y también vikingo. Y fíjense estos adoquines que hay unos dibujos acá, que les estoy mostrando. Esta era una antigua casa de vikingos. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a excavar en esta zona para construir los edificios modernos que les estoy mostrando ahora, donde está este parque, se encontraron con la sorpresa de dos millones de restos de la era vikinga. Hacia adelante, un poquito adelante, está el río Lifi. Por esta calle pasaba el río Pódel y el río Pódel desembocaba en el río Lifi formando una piscina negra, en inglés Blackpool, enormando de la época Dublín, D-U-B-H-L-I-N-N y de ahí el nombre de Dublín. No era casual que ellos se instalaron acá, porque acá estaban a seis metros sobre el nivel del río. Ahí podemos ver que va hacia arriba y el río Lifi tiene una baja y alta marea de seis metros. O sea, entonces esto le permite hacer un proceso de rastrillaje, de limpieza y del río Pódel era donde sacaban el agua dulce, no del río Lifi, porque justamente por el cambio de mareas era el lugar donde dejaba, digamos, el gusto del agua demasiado salado. Hoy es uno de los espacios verdes de la ciudad también que se utiliza a veces para conciertos, para exposiciones, si bien hoy está todo enrejado y cerrado por el tema de nuestro querido amigo el COVID, es un lugar de encuentros. Esta vaca que está acá pastoreando muy amablemente porque está para recordarnos que por acá pasaban las vacas y los caballos para el mercado de Smithfield que les conté el otro día, ¿se acuerdan? Y dejando la parte de los vikingos, nos vamos a meter ahora en otro de los barrios más populares y más turísticos que tiene la ciudad de Dublín, que es el famoso Temple Bar. Este edificio que estamos viendo acá, Smoke Alley, fue el primer teatro con licencia de teatro que tuvo Irlanda. El primer edificio con licencia de teatro que tuvo Irlanda ya por el siglo XVII, que hoy se utiliza como un lugar de encuentro, festividades y obviamente como teatro. También uno de los lugares más lindos que tenemos es esta pequeña peatonal que es conocida como Cow Lane, donde por lo general acá hacen ferias, también los fines de semana, hay cafeterías, restaurantes, y es un lugar que además de cafecitos y salas de artes, es el lugar donde tenemos la mayor concentración de pubs de la ciudad de Dublín. El nombre de pub viene de Public House, casa pública. ¿Qué pasa? En la campiña donde vivía la mayoría de los irlandeses con casas superpobladas, ya les digo 14 a 21 hijos, no había lugar para hacer nada. Toda la parte social era el pub. El lugar de mayor centro social de intercambio y demás era el pub. De ahí el nombre Public House. Y uno de los bares más populares que tenemos justamente en la zona de Temple Bar que lleva el nombre por Lord Temple, un antiguo rector de la Universidad de Dublín, es este famoso Temple Bar Pub. Así que está la zona de Temple Bar y además el pub de Temple Bar. Y una de las cosas que caracteriza esta zona, sobre todo en la época de San Patricio, que esto es una locura de gente, de hecho la policía está en esa esquina en la que pasamos y hacia la derecha también unos 100 metros controlando la cantidad de gente que viene a esta parte de la ciudad para disfrutar y festejar San Patricio que es el 17 de marzo. Pero bueno, una de las cosas como les digo más populares en esta zona además de los pubs es la música. La música es parte de la esencia de la sociedad irlandesa sobre todo de los jóvenes no es casual que tienen tan buenos escritores tan buenos músicos estamos hablando que acá el clima es horrible entonces la gente pasa mucho tiempo en su interior en el interior de las casas y de los pubs los pubs se utilizaban para funerales para negocios para hacer negocios para cumpleaños casamientos para todo una zona de arte tenemos la mayor concentración de galerías de arte y pubs y esta pared que le estoy mostrando acá se la conoce como la pared de la fama justamente donde están ahí los exportadores los embajadores itinerantes de esta nación junto con San Patricio que es el famoso grupo de música YouTube pero también ahí abajo a la derecha vemos a Van Morrison a la izquierda a Bob Gelder a ya arriba a Rory Gallagher a Gine O'Connor a Jerry Luke muchísimos muchísimos autores perdón muchísimos músicos que han salido de esta nación Enya que fue en los 90 una de las cantantes de mayor venta a nivel internacional Gine O'Connor Nothing Compares With You no sé si se acuerdan de esa canción así que es un lugar que realmente vale la pena visitar aquellos que saben inglés también tienen acá el Museo del Rock and Roll que cuenta un poco la historia de todos los músicos que tuvimos aquí en Irlanda y que tenemos todavía también está de Arkes ese edificio con la entrada que tiene un cartel amarillo que es un centro para niños justamente para desarrollar el tema del arte de la escritura de la pintura tenemos también el centro de filmación irlandesa en esta zona y ahora vamos a bajar por estas escaleritas que suele haber en épocas normales gente tocando la guitarra pasando con la gorra pero que debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo y esto no sucede y llegamos a donde se realiza todos los sábados a la mañana el mercadito de Temple Bar estas umbrellas estos paraguas que se abren justamente para contener el agua y de esta manera miren ese cielo celeste esta irlanda es muy poco habitual acá es donde tenemos el lugarcito en Temple Bar donde se venden quesos frescos productos orgánicos y también es un lugar que se utiliza para el arte esto es un escenario por ejemplo acá se utiliza parte se realiza parte de lo que es el Fringe Festival como en Escocia así que es un lugar de encuentros para artistas y gente que le gusta la música y el arte en general y esta calle que les estoy mostrando ahora para todos aquellos que son amantes de la música y especialmente de YouTube es el lugar donde arrancaron estos cuatro compañeros de escuela de la zona de Malajay y tocaban en esta zona que había un terreno baldío acá donde está ahora este lugar azul que es un teatro pero en esta zona había un pub que se llamaba de Pultry Kitchen donde estos muchachos eran muy poco populares la cuestión que lo que les estoy mostrando ahí arriba es el Hotel Clarence que de hecho hoy parte de los accionistas del Hotel Clarence son Bono y The Hedge el bajista del grupo ¿qué pasa? el dueño de este hotel un día se vino a quejar que era donde estaba el pub acá abajo y dijo miren váyanse con toda su música este ruido y esta mugre a otra parte y Bono muy chulito lo miró de frente le apuntó con el dedo al pecho y le dijo el día que yo me haga famoso te voy a comprar el hotel y dicho y hecho no solo compro el hotel sino toda la manzana así que para los amantes de YouTube un lugar que deben visitar vamos a dejar Temple Bar y nos vamos a ir lo dejamos con la vista de esta plaza la plaza seca de Temple Bar de hecho no tenemos plazas en Dublin tenemos los parques a puertas cerradas como Stephen Green Phoenix Park pero plazas en sí abiertas todo el tiempo no hay para meternos en lo que la única callecita medieval que ha quedado en la zona de Temple Bar esta pequeña alley y llegar hacia el río Ife y mostrarles un poquito este río que divide la ciudad entre norte y sur esto sucede en la mayoría de las principales ciudades de Irlanda como Dublín Cork Limerick porque fueron ciudades fundadas por los vikingos y los vikingos fundaban las ciudades río arriba porque ellos se manejaban en barco los vikingos que vinieron acá venían de Noruega no de Dinamarca y lo que estamos viendo ahí enfrente es el famoso Halfpenny Bridge este puente en realidad se había construido como en un principio como un dique iban a construir un dique pero al final le terminaron enviando la concesión a la familia para construir este puente porque el puente Halfpenny Halfpenny el penny era el centésimo o el centavo de la antigua moneda irlandesa entonces para poder ustedes cruzar tenían que pagar este peaje pero que pasa medio centésimo era mucho dinero tengan en cuenta que con un centésimo un centavo podíamos comprar la leche y el pan para toda una semana para una familia de 17 personas entonces esto era mucho dinero por lo tanto para gastarlo había que pensarlo muy bien pero echa la ley echa la trampa allá se ve el puente O'Connell que lo pasamos y estuve explicando en el video anterior bueno en la parte anterior de este video y entonces echa la leche a la trampa ¿qué hacía el hombre? el hombre se cargaba en la espalda a la mujer la mujer se cargaba en la espalda al hijo y así cruzaban los tres uno arriba del otro como eran solo dos pies los que tocaban el piso del puente tenían que pagar un solo peaje ahora si los pobres de golpe se caían o se tropezaban tenían que pagarnos casi tres centésimos y esto era un montón de dinero así que bueno por eso es que se lo conoce como el puente del Half Penny ¿sí? y este es el famoso río Liffey allá a lo lejos se ve lo que es la antigua la antigua casa de aduana la segunda casa de aduana el puente O'Connell el edificio más alto que se ve no tenemos rascacielos aquí en Irlanda aquel edificio fue construido para conmemorar el ingreso de Irlanda a la comunidad económica europea pero ya tiene su sentencia de muerte porque lo van a tirar abajo en todo lo que es la parte norte de la ciudad y allá donde surgió la historia de Dublín donde los vikingos terminaron desembarcando donde está la cúpula verde el puente que estamos cruzando que vemos acá cerquita nuestro es el puente Milenium y el otro que está atrás es el puente Grattan estamos en la parte más moderna de la ciudad conocida como los famosos Docks acá es donde termina el gran canal y esta era toda una zona del puerto que antiguamente 20 años atrás no mucho tiempo atrás todos estos edificios modernos que ustedes ven eran tierras abandonadas ganadas al río y que hace 20 años atrás un señor compró estas tierras por el valor de unos 350 mil euros y la vendió 10 años después por 1500 millones de euros ese edificio blanco que vemos ahí moderno es el teatro más moderno que tenemos en la ciudad el teatro de Bordagás y tiene capacidad para 2500 espectadores el Hotel Marker también uno de los más modernos y una de las terrazas más cool que tiene la ciudad todas estas estructuras de rojo simularían palos de bambú y la jungla de cemento como le llaman ¿sí? aquí hoy es el lugar de oficinas también una parte financiera pero principalmente donde se encuentran las centrales para toda Europa de las principales compañías de internet como Google Yahoo Facebook Whatsapp LinkedIn y demás de hecho aquellos edificios que se ven ahí atrás que los están construyendo pertenecen a la empresa Google que está justo detrás de ese edificio vidriado y que hoy se ha dedicado a bueno a construir en el mercado inmobiliario incursión en el mercado inmobiliario ahí se ve gente haciendo kayak tenemos algunos barquitos que van por el canal el canal el gran canal es un espejo de agua un canal bien dicho que atraviesa la isla de este a oeste ahí también podemos ver era el principal medio de comunicación que tenía la isla hasta que llegó el ferrocarril y el automóvil también este lugar es el lugar donde practican esquí no sé si lo llegan a ver allá a lo lejos con una rodlana bueno que los va llevando por el agua pero es un lugar muy lindo para pasear para trabajar para vivir pues ya les digo de los más caros que tiene la ciudad esta zona está pegada a lo que es el río Liffi allá estaría lo que es la desembocadura el río Liffi en el mar de Irlanda nuevamente continúan todos los edificios modernos ahí donde están las grúas y ese edificio como dorado de rejas doradas es el banco central de la república de Irlanda el edificio de ladrillo a la vista antiguo edificio de los famosos Black and Tents una célula militar británica que fue muy abusiva ese barquito era un barco que utilizaba la empresa Guinness para llevar toneles de cerveza y también irlandeses que utilizaban este barco para emigrar a las minas de Irlanda acá el edificio moderno que se ve con un cilindro de vidrio es el centro de convenciones de la ciudad de Dublín uno de los más famosos y más emblemáticos que tiene hoy la ciudad con capacidad para 2.500 espectadores y de hecho necesitaban construir un acceso para cuando hubiese congresos y convenciones que es algo de lo que Irlanda se caracteriza todo el turismo corporativo tuvieron que construir ese puente que estamos viendo ahí maravilloso que es el segundo puente que Santiago Calatrava construyó para la ciudad de Dublín se tardó dos años en construir ese puente en la ciudad de Rotterdam y 7 días para transportarlo totalmente en su totalidad tiene 120 metros de longitud lleva el nombre Samuel Beckett que es uno de los premios nobeles de literatura tiene un radio de giro de 90 grados lo pasan 13.000 personas por arriba aproximadamente y unos 5.000 vehículos diariamente también hoy se ha convertido en una de las postales características de la ciudad y toda esta zona se construyó gracias al trabajo arduo de personas que trabajaban en esta estructura naranja esto es conocido como el Typing Bell o campana sumergible los empleados se iban hasta arriba de todo y entraban por ese tubo a la parte de abajo esto por el peso que tiene hacía como una especie de efecto sopapa que sacaba el agua y de esta manera los empleados podían poner las piedras como pueden ver ahí en el frente del otro lado y así construir estos diques que hoy han sido restaurados y transformados en viviendas y oficinas y también acá vemos un hombre de espalda es una escultura de bronce que fue fundida en la ciudad de Rosario ya les digo los irlandeses alrededor del mundo fueron muchos y muy conocidos en este caso estamos hablando de Guillermo Brown que es un marino destacado de la armada argentina perdón que nació en el condado de Mayo en la ciudad de Foxford y tenemos una escultura aquí en los locks otra en la ciudad de Foxford y otra en Rosario estamos en la calle Dawson Street que es al sur de la ciudad esto que están viendo ahí es la casa del alcalde y al lado que todavía vive el alcalde ahí y al lado de este restaurante muy canchero que tenemos acá uno de los mejores FIRE era el lugar donde estaban las caballerizas del alcalde de la ciudad junto pegado al restaurante tenemos este edificio muy bonito de ladrillo que es la Royal Academy acá tenemos libros que datan desde el siglo 7 en adelante el padre de Oscar Wilde fue uno de los grandes personajes que tuvo en esta institución sobre todo para lo que fue la colección de oro que hoy tiene la República de Irlanda y al lado también tenemos una catedral que data del siglo XVIII la catedral de Santana que fue aquí donde se casó otro personaje famoso el autor del Conde Drácula así que nos vamos a ir por esta zona que es una de las zonas más bonitas que tiene la ciudad en la parte sur todo lo que son las perpendiculares a la peatonal Grafton yo les mostré lo que es la peatonal Henry desde el bus también vimos el inicio de la peatonal Grafton Henry está del lado norte este está del lado sur esta es una nueva modalidad han ensanchado las aceras las veredas para dar espacio a las mesas y así los cafecitos y restaurant poder seguir trabajando pero ya les digo es una zona más linda para caminar también por Dublín están las tiendas también más paquetas las de más a nivel adquisitivo así que bueno si vienen a Dublín no pueden perder de caminar por esta zona y visitar por ejemplo este pub el John Keo que es uno de los más antiguos que tiene la ciudad otro de los lugares emblemáticos que pensamos que iba a cerrar sus puertas definitivamente pero por suerte no es el Biulis Oriental Cafés esta fue la primera cafetería esta fue la primera cafetería que tuvo la República de Irlanda y la ciudad de Dublín de hecho tostaban su propio café la historia de Biulis es muy interesante porque cuando vio el gran poderío económico y el dinero que ganaba la compañía de las indias para el tema del té se alquiló su propio barco se fue a Chile y se trajo el cargamento de té y de esta manera rompió con el monopolio del té la compañía de las indias en el archipiélago británico otra callecita muy bonita que tenemos acá es esta que se llama John's Court que es la única creo que ha sobrevivido a la época medieval acá en esta zona de la ciudad con la iglesia de Santa Teresa que es una iglesia católica y también es el lugarcito que tenemos la parte de atrás de Biulis que tenía también un teatro además de tostar su propio café tenemos joyerías y también casas de antigüedades toda esta parte también ha sido digamos víctima de alguna manera del desarrollo económico que tuvo Irlanda a partir de 2000 hasta el 2008 y hoy bueno acá estas tiendas que nos retrotraen un poco en el tiempo para comprar antigüedades y alguna cosita interesante otra de las cosas para visitar hablando de antigüedades es el shopping Powerscourt que era la casa de la capitán de la familia Winfield que eran los dueños también de los famosos jardines de Powerscourt que se ven en montañas de Wicklow unas montañas muy cerquitas de acá y después tenemos este este pub muy famoso Castle Lounge pero más conocido como Grogan es un lugar de encuentro de todo lo que es el ambiente literario y musical y está justo en una de las laterales de lo que hoy se conoce como el George St. Arcade o el Mercado de Jorge como le decimos a algunos que era el antiguo mercadito que tenía las ciudades de Boulin donde se vendían productos frescos pero que hoy bueno hay supermercados tiendas de todo tipo las vintage estas tiendas que venden ropa usada es algo muy muy habitual aquí en Dublín la gente dona mucho todo lo que es la ropa y la compra lo mismo que otros objetos así que el Mercadito de Lark en la zona sur de la ciudad como pueden ver también acá las cafeterías a pesar de la ayuda con las mesitas afuera y ganándole espacio a la calle y dándole más espacio a los peatones así que el Mercado de George también otra cosa que pueden visitar acá en el sur de la ciudad y bueno yo les había contado la historia de una chica en el Mercado de Moore en el sur de la ciudad que ayuda a sus padres vendiendo mezquillones y almejas durante todo el día devota de su familia y del trabajo pero Molly era una workaholic que a la noche ella necesitaba seguir trabajando como les conté se les flexibilizaba un poquito la moral y aquellos hombres que le daban un dinerito extra Molly les hacía un servicio extra la cuestión que así conoce a la orfichera el hombre más rico de este país dime con quién andas te diré quién eres se convirtió en la cortesana más famosa que tuvo Dublín y que hoy le merece una estatua de hecho es la estatua más fotografiada que tiene la ciudad de Dublín siempre con turistas inclusive a pesar del COVID como pueden ver los pechos es la parte más lustrada que tiene puede irse al refrán que si uno viene y la abraza a Molly tocando en la parte delantera le va a traer suerte o van a volver a Dublín y está justo frente a lo que es el pub O'Neill que es uno de los más bonitos también que tenemos en la ciudad y que lleva el nombre de O'Neill que era el antiguo clan que habitaba en la casa Torre un antiguo castillo que había acá entonces cuando tiraron abajo la casa Torre al pub le dieron el nombre de O'Neill que desgraciadamente hoy está cerrado por el COVID también y también tenemos la tienda H&M que bueno es un antiguo banco es toda una zona de bancos donde está el antiguo parlamento pero seguimos transitando y recorriendo lo que es la parte sur de la ciudad con la antigua iglesia de San Nicolás y la escultura de Molly Marron con la iglesia de San Nicolás 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 en la iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Nicolás en el siglo Gracias por ver el video